qué tal gente del pescador a que no saben quién está acá miren quién puede estar acá está acá está que está que está que está marianito acá estamos esto por ahí digamos que el primero que venga a comprar un equipo de estos de caña y ril se la lleve de regalo esta gorrita y sale firmadita así que en este caso le voy a mostrar una caña que tenemos nosotros de lanzamiento para pesca de mar telescópica la cual plegada mide un metro 20 es de 3 metros 90 de largo pueden tirar plomos hasta de 250 gramos ven la flor de caña el pasahilo de acá este es rebatible vega hacemos así se baja excelente caña portarril de grafito con acero inoxidable super mire yo le doy como para que tenga a ver si se rompe y no se rompe acá le damos como para que tenga la otra vez le puse creo que esta caña cuatro kilos de plomo y los levantó tranquilamente así que bueno ven este pasahilo hacemos una pequeña presión acá se rebatí para que sea más cómoda para llevarla precio de esta caña para el pescador tv 12 mil 900 pesos imperdible y otra joya que tenemos es un ril michel esto es único acá antirever fijo no tiene antirever ok es fijo 19 mil 500 pesos lo liquidamos y la carga de nylon va de regalo y por último no se la pierda una línea de corvina con anzuelo 40 para la pesca de mar 150 pesos inexistente y al que compre el equipo de caña y ril a los precios que le dije le hago un 10% de descuento comprando el equipo y la gorra va de regalo ojo que el precio del equipo es contado efectivo pues no sé gabriel cuando lo va a mandar a esto pero bueno me atajo contra cualquier despelote que haya económico del país esto sale con fritas tenemos 20 equipos disponibles por favor por favor